...veces en San Juan. ¿Son los mismos? ¿Cuál es el equipo del cambio aquí? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los nuevos? Hay mucha gente de experiencia, hay mucha gente nueva. Es una combinación. En DACO, yo le pude demostrar a Puerto Rico que es posible transformar el gobierno. Una agencia que parecía no existir, se puso a los pies del país para servir y proteger al consumidor. Y eso que pasó en DACO, en una agencia, es lo que le voy a exigir a cada jefe de agencia. Cada uno de los que mencionaste tiene sus experiencias y las aporta. Pero se vienen con los mismos. Hay otra gente nueva, hay mucha gente nueva que está corriendo en esas papeletas. Está José Nadal, está Ramón Luis Nieves, hay muchísima gente nueva en las papeletas. Lo que sí es que en esta elección, lo que la gente tiene que decidir es entre el camino del empleo que yo le propongo, de la seguridad pública que yo le propongo y el camino de los cuatro años, de lo malo que ha hecho Luis Fortuño y peor que lo que ha hecho es lo que piensa hacer. 26.000 despidos más. ¿Usted vio su calculadora o usted vio algún papel que indique eso? Él ha admitido que piensa privatizar el centro médico. Pero yo lo he negado y yo he hablado con ellos. Pero el otro día dijeron que iba a poner una PP. Y lo que pasa es que Pierluisi lo dijo en un foro donde no había prensa. Pero ese foro lo publicó. Fue un foro de administración. Pero ustedes, ¿es el gobierno de Aníbal con usted al frente o qué es esto? Va a ser mi gobierno. Que yo tengo experiencia habiéndole servido bien a Puerto Rico a través de DACO. Usted tiene experiencia. Pues atención amigos televidentes y suban el volumen de su aparato de televisión. ¿Qué es lo más importante que usted ha hecho en su vida o historia como servidor público? Dígame tres cosas. Pero estremezcame. Estremezcame. Mira, lo que la gente pensaba que no era transformable. Transformar una agencia de gobierno y hacerla servirle al país. Con menos presupuesto. Porque recordarán que la legislatura PNP en aquel momento. Porque recordarán que en el gobierno de Aníbal la legislatura la controlaba Luis Fortuño. Con menos presupuesto yo transformé DACO y lo puse al servicio de la gente. La gente sabe que yo vengo a cumplir mi palabra sin excusas. En DACO yo no presentaba excusas. Ahora viene la segunda. En DACO yo no presentaba excusas. Este gobierno se ha dedicado a poner excusas. No combatieron el crimen. Hay más crimen que antes y pusieron excusas. Hay más desempleo que antes. El desempleo estaba en 11%, ahora está en 20.7%. Excusas. No pueden bajar la luz. La luz está más alta. Dijeron que era en octubre. Tuvieron que aguantar las facturas porque las facturas venían más altas. No me cambies el tema. Excusas. La segunda. La tercera. El país sabe. Rubén. Y tú que me conoces de tantos años. Luis Fortuño piensa en defender a unos pocos a costa de la pobreza de mucha gente. Yo vengo a defender a todos. Los puertorriqueños y así lo dicen DACO. A ver. ¿Qué yo dicen DACO? Defendí a los puertorriqueños de todos los partidos. DACO. O sea que una sola cosa es lo que usted me puede mencionar. DACO, 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 DACO. DACO. No. No. DACO. A través de DACO la gente me conoció. Pero muchas otras cosas. Además, he presentado la mejor plataforma de gobierno que ha presentado gobierno alguno. Y ahí está. Es más, yo le pido a Rubén Alcompany que analice las dos. Yo se las envío. Estoy tan confiado que yo te puedo enviar la del otro partido también. Usted está tan confiado que me puede enviar la del otro partido también. De que nuestra plataforma es mejor. Alejandro García Padilla, ¿cuánto tiempo usted necesita para reducir, minimizar, impactar de manera favorable para el país el problema del crimen? En los primeros seis meses el país va a notar un cambio. Y el plan está diseñado para eso. ¿En los primeros seis meses? Sí, de mi gobierno. Sin duda alguna. ¿En qué sentido? O sea, vamos a tomar mi pregunta completa. O sea, el crimen aquí, lo que más duele y nos duele son los atentados contra la integridad física. Asesinatos, heridos de bala, etc. Esa parte... Mira, está muy relacionado al persigo de drogas. Y yo voy, como se ha dicho, a activar la Guardia Nacional de forma distinta a como se ha hecho hasta ahora. No es para ocupar residenciales. No es para que vayan en el asiento de atrás de las patrullas, como se hizo en este cuatrenio. Es para impedir que entren drogas ilegales y armas ilegales a Puerto Rico. Y lo voy a hacer el 2 de enero. Para eso no ha sido ni un mes. El 2 de enero lo voy a hacer. Pero a la misma vez voy a redirigir recursos para sacar los adictos de la calle y tratarlos como lo que son enfermos. Y voy a implantar un sistema salubrista. Un enfoque biopsicosocial para atender la adicción a drogas en Puerto Rico. Y eso lo voy a hacer de inmediato. Le puedo dar un hint sobre cómo empezar a atender el problema del crimen. Mucho gusto. Las ideas son buenas. No es una idea muy... No es ninguna idea, ¿eh? Es lo que está ahí a la vista de todo. Lo que pasa es que hay quienes no lo ven. Rubén, usted reconoce o conoce el número 343-2020, que es de la policía. Sí. De toda la vida, ¿verdad? De toda la vida. Déselo a Wilito, que se puso a negociar con un narcotraficante en Cagua. Déjame decir... Déselo a Wilito, 343-2020, denúncialo. Déjame decirte algo, Rubén. Bien, los modelos exitosos, como por ejemplo la cisterisolina Ferré, cuando iba a una comunidad que tenía un problema de droga, se reunía con la gente del punto también. Los modelos exitosos reconocen el problema, no lo tratan de echar debajo de la alfombra. ¿Eso quiere decir que usted me está diciendo que como usted procura un modelo exitoso, usted se va a reunir con narcotraficantes? Es lo que acaba de decir aquí esta noche. Yo he dicho que yo no negocio con narcotraficantes, y los narcotraficantes saben que yo les he dicho que los voy a arrestar, los voy a atrapar, y a los carteles de la droga, que quieren llevar droga a Estados Unidos a través de Puerto Rico, porque para eso es para los que traen droga a Puerto Rico. Solo el 8% de la droga se queda aquí. El 92% va en curso a Estados Unidos. Por aquí no la van a seguir pasando. Y hay gente que me dice, Alejandro, no digas eso porque te ponen en riesgo. Dicen que esta campaña es a billetazo. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes, si en efecto, o sea, hay un problema de inequidad en términos de, porque estas campañas mediáticas cuestan? Cuestan. Y el país, Rubén, mira, hay dos cosas que son mis únicos dos enemigos de aquí a las elecciones. Que los populares tengan exceso de confianza, número uno, y que el otro partido levanta dinero de esa manera ilícita. Por eso, yo le pido al país entero que no se confíe, que salgan a votar por el único partido que le ofrece un cambio de rumbo en la próxima elección, que es el Partido Popular, y número dos, que aquel que pueda hacer una aportación, por pequeña que sea, la haga. ¿Usted vio la encuesta de WKQ? Escuché, sí, sí, sin duda. ¿Sí? Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, la escuché. Digo, la operación de Campo la hace el mismo que hace la encuesta del PNP, que tiene contrato con el gobierno. Bueno, esos son de los que pagan. Usted espera que... Rubén, esas no eran las preguntas que se supone que tú hicieras. ¿Ah, no? No. Tenemos que empezar otra vez. Hay que empezar otra vez. Mira, las preguntas que se te habían puesto en el libro eran preguntas complicadas. Más fuertes. Más fuertes. Por ejemplo, ¿es cierto que usted tiene un hermano alcalde? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Juan Carlos Tato García. Eso, tenía que estar ahí en eso. Ok, pues déjame... Ok, voy arreglando, voy arreglando. ¿Ah? ¿Cuál es su comida favorita? Arroz con habichuel y canela. Mira, ahí tiene. ¿Rubén? La misma que yo, pero yo le echo un poco de aceite de oliva. Extraordinaria idea. Sí. ¿Ves? ¿Quién era su superhéroe favorito? El zorro. El zorro. Son cosas que la gente no sabía. Eso que tú le preguntaste ahí, lo sabía todo el mundo. Ya lo ha contestado 200 veces, Rubén. Pues vamos a hacer una pausa. Ok. Y volvemos aquí a Rubén and Company con Alejandro García Padilla. Volvemos. Mañana en Noche Ilegal, Michelle López es nuestra animadora especial. Si el público le calentaba la Mallorca, era yo. ¡A los playas, Miguel! ¡Oye! Porque a las 10 de la noche, Puerto Rico se quiere reír. En Mira Quién Baila, Fernando Arau no fue sincero, pero el público lo sabe.